de edad, de nueva cuenta, el AMPA hizo las suyas, tan pronto el sol se ocultó, ya que perpetraron dos ataques armados en distintos puntos de Ciudad Obregón, hirieron a una señora, la faena delictiva inició a las 19.20 horas de ayer martes, a las 7 de la tarde pues, con 20 minutos, en calle Noemí Montero, entre Rufo, Vitela y Jalisco, de la colonia Municipio Libre, donde una señora cuya identidad no fue revelada, fue alcanzada por una esquirla de Vanland, después de que criminales dispararan contra una casa, paramédicos de la Cruz Roja se encargaron de brindar los primeros auxilios a la víctima, quien además trasladaron a un hospital local, donde fue atendida, minuto después, en la calle Puerto de Alvarado, en la colonia México, se registró otra balacera que dejó herido a un joven de 16 años de edad, quien fue identificado como Raúl, cuando autoridades y cuerpos de emergencia arribaron a ese lugar, el menor de edad ya había sido trasladado el nosocomio a bordo de un automóvil particular, aunque las distintas fuerzas del orden público desplegaron operativo en los lugares donde ocurrieron los hechos, además de las colonias cercanas, los responsables de ambos ataques lograron escapar, sin embargo, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora se encargó de buscar y recolectar la evidencia que dejaron al perpetrar ambos crímenes. Oigan, por cierto, no sé si usted los haya visto, amigos del auditorio, pero yo le quiero compartir el siguiente mensaje que me tocó ver el día de ayer y que es una imagen ya muy común acá en la ciudad. Eran dos patrullas de la policía estatal. Ojalá y nos escuchen el propio fiscal del Estado de Sonora, ojalá y nos escuche la secretaria de seguridad pública del Estado de Sonora. El día de ayer había mucho tráfico y entre el tráfico se metían las patrullas de la policía estatal. Estuvieron casi a punto de provocar dos patrullas, accidentes, choques, impactos vehiculares. Porque venían en una calle en donde obviamente ellos tenían que hacer la parada, tenían que hacer un alto, porque la calle de enfrente pues es calle libre. Pero los señores se metían y entre los carros se hicieron pasar a fuerza y ahí nada más pitaban como que llevaban una tremenda emergencia y luego cuando lograban salir que tenían un espacio de 50 metros patinaban las camionetas, se les coló a uno de ellos, incluso la camioneta se le empezó a hacer todos lados. Y la gran pregunta es ¿para qué? ¿Qué buscan con eso? Si al final de cuentas los resultados son negativos, los resultados son adversos y no lo digo yo, no lo dice Juanito Pérez, lo dicen las estadísticas. No se resuelve ningún tipo de situaciones adversas, amigos del auditorio. Patinando las patrullas, los casquillos no se van a ir a ningún lado, los casquillos ahí se van a quedar. Que diga usted, no hombre, es que van y capturan a los maleantes y los atoran de manera inmediata y los presentan las autoridades. ¡No! Desconozco si el día de ayer iban a una emergencia, desconozco si iban a un llamado, desconozco si atraparon a alguien. Yo creo que no, lo más viola es que no.